Peserdos, consoleros, celulares, nintendos. Hace años las cuatro plataformas vivían en armonía, pero todo cambió cuando los tryhards y el competitivo atacó. Sólo el güey que tiene todas las plataformas podía entender su comportamiento, pero cuando el mundo más lo necesitaba, desapareció. Ya, 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 ahora en serio. En el video de hoy vamos a ver los tipos de jugadores según su plataforma. Si juegas en una tostadora, en una PC bien cerda o en el celular de tu tía, hermano, tú vas a estar en este video. Recuerden suscribirse y activar la campanita ya que estudios confirman que si te suscribes no va a pasar absolutamente nada, pero no vas a perderte ni un perro video. Eso tiene sentido para mí. También puedes usar el código gorilasovitico con doble L en la tienda y seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y esas madres, donde subo un meme robado o cualquier pendejada que se me ocurra y así tendrás una tula digna de tulalandia. Y ahora sí, sin echarles más choro, vamos con el video. Jugadores de Apple. Pensar en los jugadores de Apple es sinónimo de ver una película en la que se muera un perrito. Todos sentimos bien culero cuando se muere un perrito en una película y es que la mayoría de los jugadores de iOS se compraron un iPad Pro perrísimo y es que para competir, pero no sabían la que se venía. Cagaste en iPad. Así es, banda. Epic dijo, me vale un potorro mi comunidad de mobile, yo lo que quiero es vender bebunks baratos. Y ¡pum! Fortnite se fue al culo. Fortnite, mobile, mil demandas y media y por lo mismo pues se quedaron estancados en la temporada 3. En efecto, mi estimado, en la temporada que se nos fue Maidas con Diosito. Así que ahora mismo los jugadores de Apple son unos putos cavernícolas, son unos neandertales. Si te quieres comunicar con uno, hablarles como hoy express porque esos sujetos solo hablan idioma escopeta de carga. ¡Está bien! Esos güeyes defienden a muerte la escopeta de carga, es como un semidios para ellos. ¿Por qué? Porque es la única escopeta que han podido usar en el último año y no tienen de otra. Aún así, estos güeyes no pierden la esperanza y rezan porque el día de mañana regrese la plataforma y puedan grindear con su cló triple Octopus invertido. Así como el día en el que se fue todo a la mierda. Los güeyes Next Gen. O sea, los güeyes que tienen o un Play 5 o un Xbox Series S o Series X. A ustedes les traigo tres posibles opciones por las que compraron una nueva consola. Número uno, te vale más el competitivo de Fortnite, tú querías el juego con gráficos bonitos y poder jugar a otros juegos y ya. Número dos, tú estabas metidísimo en el competitivo de consola, las Cash Cops por plataforma y la FNCS. Tú viste que tenías Bar Away y dijiste, a huevito, con esto mejoro, los All Gen me la van a ultra pelar. Llegó Epic, dijo, Mis gustos son God y los tuyos ZZZ. El competitivo de consola me importa una mierda y puso a todos contra todos, güey, amadrarse a la verga uno tras otro. Y ahora, no sabes qué hacer con tu Xbox, tu Play 5 y quieres conformarte con la Bragging Rights. Donde si Diosito quiere, te vas a llevar una mención en Twitter que absolutamente a nadie le interesa. Y opción número tres, güey, mira, te explico así, rapidito. Si no entraste en las otras dos opciones, a la de huevo entras en esta y te va a pegar, güey, te va a doler. Así que nos vamos a echar unas rondas de respiración, güey, inhala, exhala. A ver, espérate, güey, ya te estás emputando, tranquilo, padre. ¿Ya? ¿Ya estás mejor? No te alcanzó para la PC. Así es, hermano, si te compraste una de estas consolas para competir sabiendo que ya no iba a haber competitivo de plataforma, es porque no te alcanzó para la pecerda. Y 100% dices... No, bro, no hay diferencia, PC. Con 120 Hz yo ya puedo competir perfectamente, padrino. Es más, los güeyes de PC en promedio, güey, juegan desde a 60 a 144 Hz. 20 Hz menos, no me van a matar, culero. Mira, 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 mi top 2400 en FNCS, güey. Y tú, bien sabes que no es lo mismo una computadora así bien mamadísima, pero quieres convencerte de que sí lo es. Jugadores de Android. Estos panas en su gran mayoría son medio tóxicos. No, ¿en serio? Y aunque en esta plataforma se ha evolucionado de ser unos panitas buena gente y casuales a ser esos güeyes más competitivos que la chingada en este juego, terminando de ser la mayoría un tanto ácidos, especialmente con los jugadores de Apple, debido a que ellos sí pueden jugar. ¡Uh, José Luis, que eres punto, dice! Estos sujetos saben lo que es quejarse del rendimiento, ya que están jugando una mezcla cabrona entre Roblox y Minecraft. Aunque Fortnite en algunos dispositivos Android puede correr hasta 60 FPS, terminan rindiendo peor que en Switch. Y aunque saben que no pueden competir de la manera más óptima, mientras pueden presumir que ellos mínimo siguen jugando, se sentirán como si hubieran ganado la World Cup. ¡Vale, madre que sí! Y aunque estas limitantes generan que no sean los mejores jugadores, ellos son verdaderos grinders que se parten la madre todos los días mejorando con 10 FPS. Aunque esto sea una chinga, estos panitas nada los detiene. ¡Uy, güey! Los güeyes de PC son los vatos más tóxicos del planeta. Esos güeyes tienen los pedos más olorosos, los más radioactivos. Y es que por alguna perra razón, esos güeyes se sienten seres superiores, güey. Dioses del Olimpo. Que su PC es una armada del Walmart con una envidia NTX edición Doña Lupita. No pasa nada, esos te van a decir, cállate bro, tú juegas en consola, puto durito de play, ja, ja. ¡Ay, sí, 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 cállate babosa! Y es que parece que tienen un trauma con las consolas. De ahí otras célebres frases como, ja, ja, mira ese pendejo consolero. ¡Ah, ya! ¡Cállate! O cuando están en arena y agarran un bounty, te dicen, vamos a rushearle bro, tiene nombre de PC4, ¡qué pendejo! Y efectivamente, a tu compa lo terminan matando, lo dejan tieso con el TwiFocoon invertido elevado a la quinta potencia. Incluso, si el güey se acaba de comprar la PC ayer y toda su vida había jugado en consola, te dirá, ¡qué asco bro! Imagínate ser con su bot, con su pendejo. Lo bueno es que yo ya soy de PC. Y así, van a ser bien pinches castrosos. Aunque si algo es cierto, es que los PC2 sí tienen una habilidad ligeramente superior a otros jugadores. Y normalmente son las personas que más grindean. Se parten la madre a diario. Y como no, solo están buscando grupos de Discord en Twitter, disque pa' grindear. Y se echan su tuit, joint, tamalitos rancios apestosos cort, joint, no tenemos familia y por eso estamos todo el día en Discord cort. Y ya con esas 8 horas de práctica diaria con sus amiguitos, pueden sacar su top 9,424 en la casco. Y sí, también son los güeyes de los títulos raros en YouTube. Son los creadores de videos como editando tan rápido que mi papá volvió de la ida por los cigarros. O editando tan rápido que dejé a mi suegra embarazada. Es de culero. Nintendo Switch, hermano, hay de dos. Eres un güey super buen pedo, tranquilo, que juega Fortnite por mera diversión. Sabes que tu plataforma no es la mejor para competir y meterse a los madrazos. Y ese tipo de jaladas que hacen a Fortnite. Como no, una experiencia única, muy agradable y sobre todo nada tóxica. ¿Qué dijiste de Cristo Rey? Y es que por esto tu único objetivo en la temporada es completar tu pase. Ya ni siquiera tener los estilos ultramamalones de nivel 300 que parecen un Saiyajin aquí todo mamado. No, eso a ti no te interesa. Dime algo que no sepa, tonto. Y seamos sinceros, güey. Así, te lo digo de compas. De hermano a hermano. La neta, tu habilidad en el juego no es la mejor. ¿Tú comes caca de gato? Pero eh, creo que eso a ti te importa un pepino. Porque siempre tienes un rato muy divertido. Eso sí, tus gustos en skins normalmente son un zurullo de esos duros y apestosos. Y nadie sabe por qué, pero de algún lado salió el viejo proverbio chino. Ja, ja, vamos por ese, güey. Trae combo de Switch. Y una vez que terminamos este sector amigable, bonito y siempre feliz de la Nintendo. Pónganse su pinche máscara antigases. Porque de este lado tenemos a Pepito on the Joy-Cons. Y a Juanito on 30 Hertz. Este lado de la Switch es más tóxico que el baño. Después de que tu papá haya estado ahí metido durante la última media hora. Y me dirán, ¿por qué Luigi? Todos muy amigables en la Switch. Unos completos, panas. Y es que, güey, el lado oscuro de la consola de Nintendo. Son esos güeyes que creen que pueden competir en esa plataforma. Que van y suben un montaje con la canción del Mario Galaxy, güey. Y dicen, por esto soy el mejor jugador a 30 FPS. Y cuando te das cuenta, ya son un perro ejército. En el que todos dicen ser los mejores jugadores a 10 FPS. Y están convencidos. Para ellos, a toda la base de jugadores les van a faltar manos para pelarles la riata. Y aún así, estos güeyes no salen de División 3 en arena. Xbox y PlayStation 4. Estos vatos, hace medio año, todavía eran grinders. Jugaban Scream solo de consola. Pero se critican a muerte entre sí. Toxicán entre Xbox y Play. Estos jugadores pueden aventarse sus 8 horas diarias jugando de pana. Para demostrar que valió la pena todo el esfuerzo. Que todo aquello por lo que planearon y se pelearon todos los días. Simplemente fue una cagada ya que quitaron los torneos de consola. Lamentablemente, mis hermanos. Y esa es una realidad. Aún así, estos panitas no le tienen miedo al éxito, papi. Y los puedes ver horas y horas en públicas. Arena, División 4, posiblemente División 5. Aventándose a vergasos limpios en refriega de equipo. Y grindiando su pase de batalla. Vale, madre que sí. Pasando de ser ZZZ a ser Ghost y activar el modo Skeller. ¡Skeller! Así que nada, espero que les haya fucking ultramamado este video. No olviden de dejar su like, suscribirse para más. Si tienen otra característica de los jugadores que mencionamos en este video. Tom Pichai, hermano, ponlo en los comentarios y te dejaré un corazónaxo de quexo. Ahora sí, sin más que añadir, nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!